Bueno, si alguien se preguntara cómo una especie tan vulnerable como la humana se apoderó y dominó la faz de la Tierra a lo largo de los años, esta pregunta tendría muchas respuestas. Un accidente de la naturaleza, Dios, un asteroide, la genética. Bueno, pero seguramente todas son válidas, ¿no? Pero hay una que abarca todas y todos tendríamos que entenderla como real. Que el hombre no tuvo logros individuales, sino que fueron todos logros colectivos. Nadie está solo en el mundo, sino que necesita interactuar con sus congéneres. Y eso es vital porque somos animales netamente sociales. El aislamiento social no es gratuito, sino que está acompañado de múltiples problemas, múltiples disfunciones. Y en la charla anterior había planteado cuatro posibles escenarios de aislamiento social. En las personas sin antecedentes de alteración emocional era el primero. El segundo era en aquellas que tenían antecedentes de trastornos emocionales. La tercera es cómo repercute en el personal esencial, policías, médicos, enfermeras, trabajadores de supermercados, etc. El aislamiento social. Y el cuarto, al que hoy voy a referirme, es cómo repercute en los adultos mayores la falta de contacto social. Se podría decir mucho, pero hay una serie de parámetros que creo que son vitales. Y son a eso a los que me voy a referir. El sentimiento de soledad y aislamiento trae consecuencias graves para salud en todo grupo etario, pero sobre todo en los adultos mayores. Son mucho más vulnerables y ya de por sí existe un aislamiento en el adulto mayor por motivos familiares, sociales, sensoriales, porque se van perdiendo amigos, se va a la jubilación, se pierde la pareja. Y a esto le agregamos el actual aislamiento social, consecuencia de la pandemia por el coronavirus. El aislamiento social, de por sí, aumenta el riesgo de mortalidad, porque la falta de red social que puede identificar los primeros síntomas de cualquier enfermedad, falla si el adulto mayor está aislado, no tiene contacto, y no hay quien avise a los servicios médicos de las variaciones o de la necesidad de este adulto mayor. También el aislamiento social afecta negativamente la salud física y mental de este grupo etario, porque independientemente de la causa del aislamiento, los mayores se sienten solos y también aislados y también presentan o reportan más complicaciones en la salud física y mental, y esto es chequeable o evaluado en múltiples trabajos. También podríamos decir que la soledad autopercibida contribuye al deterioro cognitivo y al riesgo de demencia. Las personas que no tienen contacto social, deprivadas de contacto social por múltiples razones, se han manifestado con una prevalencia mayor que el resto con este cuadro de deterioro cognitivo. Tanto es así que el doctor Cassiopo, que es un neurocientífico de la Universidad de Chicago, ha estudiado el aislamiento social en adultos mayores durante 30 años. Y el descubrimiento más preocupante que realizó es que el sentimiento de soledad está enlazado a un deterioro neurológico y una alteración en el desarrollo cognitivo de los abuelos. Somos una especie social, nos dice el doctor. Nuestro cerebro está programado de esta manera y si no lo alimentamos con el contacto social, puede tener efectos físicos y neurológicos muy, pero muy negativos. También sabemos que el aislamiento social en adultos mayores está asociado estadísticamente a enfermedades crónicas, pulmonares, artritis, depresión, y fueron relacionados con el aislamiento social per se, sin necesidad de achacarle al coronavirus. Imagínense ahora, en estos momentos, esto puede llegar a exacerbarse. Por lo tanto, es necesario comunicarse con estos adultos mayores a través de teléfonos, visitas, redes sociales, en lo posible. Y ahora que los lugares de residencia para tercera edad están prácticamente cerrados, para tratar de conectarlos vía WhatsApp, Zoom y todas las redes sociales para tratar de evaluar y mostrar un poco de afecto. Esto es conocido por todos. El aislamiento social es un factor de riesgo para la depresión. Esto cabe acotar que no es solamente para este grupo poblacional, sino que es para todos. Pero imagínense cómo repercute en el adulto mayor. Hay que estar atentos, muy atentos, a la depresión en estos momentos en que los adultos mayores pierden contacto con nietos, pierden contacto con sus hijos y a veces hasta se restringe la llegada de auxiliares por el temor de contagio del auxiliar al adulto mayor. Y no siempre la depresión en este grupo etario es con llanto, angustia, como en el resto de las edades, sino que puede manifestarse por dolores, por silencio, mutismo, apatía, se encierran más. Y hay que estar muy atentos para poder actuar en consecuencia. Existen estudios desde el año 2010 sobre aislamiento social y envejecimiento y se pudo demostrar que el mismo, es decir, el aislamiento social en adultos mayores, tiene un aumento en la presión en estudios realizados a cuatro años. Lo interesante de este estudio es que fue independiente de la raza, la etnia, el género, y no solamente referido al proceso que ahora estamos viviendo, sino que múltiples factores pueden contribuir a la suba de la presión. Los mayores aislados predicen que su salud empeorará en los siguientes cinco o diez años y están más preocupados por recibir ayuda de los distintos elementos de protección social que aquellos que disfrutan conexiones sociales constantes. Así que hay que estar atento también a esto, porque aparte ese pesimismo, esa angustia, es contagiosa al entorno, ¿no? Cuando un adulto mayor se aísla por un tiempo, como podría ser este, hemos descubierto que tiene más probabilidades en un futuro de necesitar más cuidado a largo plazo. Uno de cada seis mayores que viven solos se enfrentan, como sabemos, a barreras físicas, culturales, geográficas, que los separan del resto de la comunidad. Y los servicios de protección social debieran estar atentos y debieran llevarlos a consultar lo más pronto posible. La pérdida del cónyuge. Bueno, esto es un hecho muy común, según envejecemos. Y se ha demostrado en numerosos estudios que aumenta la vulnerabilidad emocional y el aislamiento social. Aparte del propio dolor por la pérdida de la pareja, se van perdiendo lazos sociales y puede entrar en un cuadro depresivo que no siempre se diagnostica a tiempo. Las personas solitarias tienden, o los adultos mayores sometidos a aislamiento social, adoptan a veces conductas poco saludables. Por ejemplo, una mala dieta, el no tomar horario o no tomar los medicamentos. Es alcoholismo, hemos visto. Falta de actividad física, falta de contacto con congéneres. Y bueno, debiéramos estar atentos para detectar y actuar a tiempo en estos cambios. Actualmente insistimos, me incluyo, con que la tecnología puede de alguna forma, digamos, ayudar en esta etapa de aislamiento. Pero no siempre, no siempre es accesible la tecnología, no siempre es comprensible la tecnología, no siempre cognitivamente la persona puede conectarse con estos medios que servirían hipotéticamente para conectar. Deberían estar en supervisión por personas que les indiquen cómo actuar, cómo conectarse, cómo funcionan todos estos medios tan maravillosos que nosotros manejamos, pero el adulto mayor le resulta a veces hasta incomprensible. Este es un problema, mira, que realmente creo que todos lo tenemos. Estamos todos en una gran inactividad física y la inactividad física nos produce cuadros emocionales muy, muy, muy marcados. Esto, bueno, habría que transpolarlo no solamente al adulto mayor que no hace actividad física y sí debiera, sino que debiera involucrarnos a todos. Todos estamos en una fase de falta de ejercicio. Bueno, esto más o menos era lo que quería transmitir lo más resumidamente posible para no aburrirlos y bueno, muchas gracias por la atención.